La Casa de los Famosos Mayeli denuncia acoso por parte de Nacho Casano El drama dentro de la Casa de los Famosos se encuentra a la orden del día, pues actualmente una de las participantes de este reality show de Telemundo denunció ante sus seguidores de Instagram que sufrió acoso por parte de uno de los participantes de la casa de este reality. Anteriormente, Mayeli Alonso había mostrado molestia con su compañero Nacho Casano, pues este fue salvado por los integrantes de la casa durante la primera semana del reality. Sin embargo, las molestias con el actor iban más allá de esta situación. Mayeli realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en donde dejó expuesto a Nacho como un acosador, ya que vivió una terrible experiencia con él durante su estadía en la Casa de los Famosos. Fue en el live que realizó la actriz donde contó la terrible experiencia que vivió durante su estadía en la Casa de los Famosos, donde fue supuestamente acosada por Nacho Casano. Mayeli comenzó relatando que en una ocasión ella se encontraba bañándose y que dentro de la casa existen unos baños que cubren ciertas áreas, pero es posible asomar la cabeza por la parte de arriba. La actriz comentó que comenzó a bañarse, pero que su miedo era que la cámara que se encontraba encima de ella se encontrara grabándola. Sin embargo, Mayeli reveló que en eso Nacho asomó la cabeza por el baño, lo que hizo que la actriz gritara horrorizada ya que no quería ser vista por Nacho. Mayeli comentó que el actor se disculpó ya que pensó que era otra persona. Sin embargo, la actriz se mostró muy molesta con la situación ya que comentó ante sus seguidores que aunque hubiera sido otra persona, Nacho no tenía el derecho de espiar a sus compañeras. Gracias por ver el video.